Yo creo que una de las cosas que yo le recomendaría a alguien que tiene la idea o tiene la intención de pasarse a este producto, llevar todo su proceso de planeación financiera a SAC, es primero capacítese en la herramienta, capacite a su personal, capacite a su equipo para que cada uno de ellos conozca realmente cuáles son las bondades que esa herramienta le puede ofrecer para esas necesidades puntuales de información y de transformación de la información. Veníamos de un mundo completamente diferente en donde todo se hacía manual, el Excel mío era el mejor, como lo decía ahorita nuestra compañera, y llevarlos a esto nuevo era complicado. Ese tema cultural, ese chip que se tiene arraigado desde hace mucho tiempo, hay que sacarlo un poquito por medio de esa capacitación, de entrar a estudiar, de entrar a mirar cómo funciona esto, qué tengo que hacer, cómo tengo que hacer, por dónde debo entrar, eso creo que es clave. Ese sería el punto inicial. De ahí para adelante son todas ganancias, no tenemos ningún impedimento ya para poder, en algunos casos, resolvernos o autogestionarnos nuestras necesidades de información o saber qué pedir.